Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Plan de Deporte en esta jornada de viernes. Soy Luis Sánchez y vamos a hablar de la Liga Smartband y del partido que arrancará la jornada de la Liga Smartband. Se enfrentará a un Deportiva Las Palmas al Málaga. El equipo de Gran Canaria, el conjunto entrenado por García Pimienta, quiere apurar las opciones para clasificarse para los play-offs de ascenso a primera división. Está o depende de resultados como lo que haga la Sociedad Deportiva con Ferreira, lo que haga el Real Oviedo. Se está descolgando el equipo de Gran Canaria, así que necesita sumar de tres en tres, necesita sumar esta victoria frente al Málaga. Veremos lo que ocurre en ese partido. Y el conjunto mal ha citado también para intentar cerrar la permanencia, no de manera matemática, pero sí de manera virtual, porque puede cerrar, como decimos, esa permanencia en los próximos partidos, dependiendo también que hagan los diferentes equipos de la zona de abajo, como la Sociedad B o la Sociedad Cideportiva a Morivieta. Así que partidazo para arrancar la jornada de la Liga Esmeralda entre Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas. Y hoy queremos hablar de un jugador del equipo Pío Pío, del conjunto amarillo. Nosotros que el defensa central, Raúl Navas, un jugador que ya tiene experiencia, tiene 33 años y ha militado en diferentes equipos. Ha jugado en el Cartagena, ha jugado también en el Real Oriz, Club Ártico Sasuna, Sociedad Cideportiva Ibar, Real Sociedad. Así que tiene bastante experiencia este futbolista, que salió, ojito, por si alguien no lo sabe, debutó con Javier Clemente en el banquillo del Real Valladolid. La temporada que el conjunto blanco y violeta se jugaba el descenso a la Liga Esmerbano, a la segunda división, el último partido de Liga en el Camp Nou frente al fútbol. Club Barcelona perdió el Puzela y descendió a segunda división. Y en ese partido le hizo debutar, nada más y nada menos que Clemente, a este futbolista, a Raúl Navas y a partir de ahí no ha parado de crecer porque ha jugado, como decimos, en equipos de categoría tanto de primera como de segunda división. Así que de debutar con Javier Clemente ha sido un fijo de las alineaciones de la Unión Deportiva Las Palmas porque es fijo para García Pimienta, esos 11 titulares, a no ser que tenga una sanción o una lesión. Obviamente que ahí no puede disputar y no puede jugar de titular, ni siquiera obviamente estar convocado en el banquillo, pero es titular siempre con García Pimienta y también con el otro entrenador que el propio Mel contaba con bastantes minutos de juego. Así que este jugador, como decimos, Raúl Navas, el defensa central que hizo debutar Javier Clemente hace ya casi 12 años, si no me equivoco, si no me falla la memoria, 12 años hace que debutó Raúl Navas con la elástica del Real Valid, ese debut de la mano del entrenador veterano. Javier Clemente, en ese último partido en el que el Puzelas se jugó a la permanencia y bajó a la segunda, y obviamente en Fútbol Club Barcelona se jugaba el campeonato liguero. Así que ahí fue valiente también el técnico vasco, Javier Clemente, de hacer debutar a un chaval en ese entonces también hacerle debutar en un partido tan importante, en un partido en el que se jugaba la vida, el conjunto de la Isabel Tano, y creo que también hizo un buen partido en ese debut a pesar de esa derrota, a pesar del defenso Raúl Navas. Y ahora, como decimos, en el once titular de los esquemas de las alineaciones de García Pimienta en la Unión Deportiva Las Palmas también con Pepe Mel, que contaba con minutos. Así que, lo dicho, este partido para arrancar la jornada de segunda es una jornada apasionante, como siempre, que nos aventuramos a vivir de la categoría de plata, con grandes partidos pendientes también de lo que haga el Real Valid, pero habrá que esperar hasta el próximo lunes, porque el Puzelas no juega hasta el lunes frente al Real Sociedad B, frente al final de Donostiara, entrenado por Xavi Alonso el próximo lunes a las nuevas noches. Está ahí José Zorrilla, tendrá que estar pendiente de lo que haga la Sociedad Ciudad Partida Ibar o la Unión Deportiva Almería, también Club Deportivo Tenerife, Girona, pero sobre todo, Unión Deportiva Almería y Sociedad Ciudad Partida Ibar. Así que veremos lo que ocurre en los próximos partidos y en esta jornada de fin de semana que nos espera en la Liga Smart Bank. Y, como no, lo repasaremos en nuestro programa a partir de las 9 de la noche, 8 en Canarias, en directo, en Planes Deportes, por las diferentes plataformas digitales, en nuestra web, en nuestra red online, en nuestra nueva app Planes Deportes, la puedes descargar en web Play. Y en Play, esto es totalmente gratuita. Seguimos con la Liga Smart Bank, seguimos con Deportes, todo el polideportivo que repasaremos también esta noche. Y, como no, pulsaremos F5 en el partido que tendremos en directo, tanto en Primera División, con esa Sevilla-Cádiz, como en la Liga Smart Bank, ese encuentro entre Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas. Y recordar que ayer entrevistamos al cantante andaluz, Jorge Lebrón, este artista, con esa entrevista presentando este single, su single actual, Mi Otra Mitad, lo pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales, entrevistas, sobre todo en nuestra web, Fórmula Musical, y también en nuestro perfil y nuestras publicaciones de Instagram. Pasen buena jornada de viernes, nos encontramos a partir de las 9 de la noche. Les saluda Edu Sánchez.